Las 9 y 34, aquí seguimos en Boulevard, ya con todos ustedes en los estudios, tras haber pasado buena parte de la mañana con los trabajadores de Tuvacex, hoy a las puertas de la fábrica en Amurrio, también en Laudio. Nos acompaña hasta ahora Óscar Matute, diputado de Euskal Arriabildu. Señor Matute, Egunon. Egunon, guste hoy. Venimos de un lugar en el que usted ha estado más de una vez como piquete, si no me equivoco, ¿no? Ayudando, colaborando o apoyando a los currelas, ¿no? Apoyando y acompañando, yo creo que merecía la pena y que merece la pena. Y yo creo que para todos aquellos que dicen que las huelgas no sirven para nada, en estos micrófonos lo hemos escuchado muchas veces, incluso de manera muy reciente, pues yo creo que la huelga de Tuvacex, sí, el esfuerzo y el compromiso de los y las trabajadoras, para con todos los trabajadores y trabajadoras de Tuvacex, ha demostrado que la lucha y que la huelga sirve para algo, sirve para que se defiendan los puestos de trabajo y el futuro de una comarca y heraldea. También en el Congreso de los Diputados han apoyado y han pedido medidas para estos y otros muchos trabajadores, por supuesto. Diría, visto los resultados, que a este acuerdo se podía haber llegado antes y que hubiera sido menos costoso o doloroso para los trabajadores. Los trabajadores hubieran deseado que este acuerdo se hubiera llegado el primer día. Los trabajadores hubieran deseado que este acuerdo hubiera llegado, como digo, desde el primer día, porque no se hubiera producido, porque no se hubiera despedido a nadie, porque los planes empresariales de la empresa apuntaban grandes escenarios y por tanto nada hacía justificable que se despidiera gente, porque se subían los salarios del Consejo de Administración mientras despedían a gente y porque en cualquier caso los tribunales de justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que creo que alguna entidad y fortaleza le damos, por lo menos quienes creemos en el autogobierno vasco, pues ya había sentenciado claramente que la empresa había aprovechado una circunstancia excepcional para intentar meter una medida estructural como era la del despido de personas y reajuste de plantilla. Es curioso que siempre busquen los reajustes en los balances económicos despidiendo a personas y nunca lo busquen buscando mejoras en la producción, buscando más inversión en la capacidad de producción de las plantas. Yo estoy muy contento, sobre todo por ellos y por ellas, porque para la gente que piense que esto ha sido un capricho, un pulso, habría que decirles que ha habido 723 familias que han tenido que soportar durante, creo que ocho meses, una situación que seguramente ninguno de nosotros y nosotras quiere soportar nunca, que es la de verse privado de un salario y tener que resistir también incluso a veces ante el silencio mediático y ante las presiones incluso de administraciones públicas que les decían que entregaran la cuchara, que cedieran incluso, aunque las sentencias les eran favorables y decían que no tenía que despedirse a nadie, por lo menos por esas razones. Vayamos a la negociación de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo van esas negociaciones? Pues van al ritmo en el que van las cosas en Madrid, ¿no? Pues se puede decir que las cosas de Palacio van despacio y uno lo entiende mejor cuando está en Madrid. Estamos yo creo que todavía en esa fase inicial de la negociación de presupuestos, en la que cada parte pone encima de la mesa cuáles son sus objetivos y cuáles son sus pretensiones. Los presupuestos generales del Estado se suele decir que es la ley más importante de las que se aprueban en el Congreso de los Diputados, y es cierto, pero nosotros también decimos que esa ley, la de presupuestos generales del Estado, tiene que tener coherencia y sintonía con una acción de gobierno determinada, que no sirve de nada, pero vamos a los presupuestos generales del Estado con un supuesto cariz progresistas y luego mantenemos leyes que siguen atacando los derechos de las personas, que siguen atacando los derechos de la clase trabajadora, que siguen atacando las libertades, etc. Yo estoy pensando en la reforma laboral, estoy pensando en la ley Mordaza y en otra serie de cuestiones en las que podría pensar. Por tanto, estamos en esa fase en la que Euskal Herria Bildu, como hace, siempre ha sido muy clara a la hora de exponer cuáles son sus prioridades y cuáles son sus objetivos, y el objetivo es que este gobierno demuestre que si es el más progresista de la historia es capaz de hacer cosas que defiendan a los y las trabajadoras, que defiendan al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas frente a una dinámica temporal que parece que nos lleva hacia más recortes de derechos y libertades, hacia una mayor privación en nuestras vidas, para que sigan engordando los beneficios de toda esa gente que luego parece que, aun siendo muy patriota, pues ha de ir con mucha augura la contradicción de tener su pasta en paraísos fiscales. ¿Cómo puede demostrarlo el gobierno? ¿Por ejemplo, derogando la reforma laboral? Sin duda, ese es uno de los grandes ejemplos. Derogando la reforma laboral, acabando con la ley Mordaza, poniendo fin a esta cuestión de la ley de secretos oficiales, que permite que no se pueda saber lo que ha pasado en este país hace 40 años, porque no conviene a algunos, y desde luego marcando una impronta de gobierno que signifique confrontar con aquellos que siguen pensando que el gobierno no deja de ser una especie de instrumento al servicio de sus intereses. Y yo creo que esto se ve muy bien, por ejemplo, con el oligopolio eléctrico. Se ve muy bien cuando las empresas eléctricas responden ante cada iniciativa del gobierno para intentar aliviar la carga que a cada familia le va a suponer, el aumento del precio de la luz, con un hordago. Es decir, yo creo que hay que demostrar ahí que un gobierno escorado a la izquierda hace políticas diferentes a las que las derechas extremas y la extrema derecha pondrían en pie. Porque al final la derecha extrema y la extrema derecha, vista como vista en su discurso, no dejan de ser los instrumentos al servicio de las élites para mantener posiciones de privilegio de unos pocos frente a la mayoría. Ahora hablaremos del hordago a las eléctricas, incluso de algún político del PSOE, que parece que ha sido fichado por Iberdrola, pero por cerrar el tema reforma laboral... La sobra el dinero. Iremos enseguida. Por cerrar el tema reforma laboral, ¿qué está pasando? Porque ya hace un año ustedes se dijeron que ya ese compromiso existía, pero esto se retrasa, pasa el tiempo. Ustedes han aprobado unos presupuestos y ahora vamos a por otros. ¿Va a ser ya una línea roja para que puedan apoyar los presupuestos o puede que no y que esto se siga eternizando? A nosotros siempre nos han dicho que su voluntad era derogar la reforma laboral. De hecho, nos lo han dicho a nosotros y lo han dicho públicamente, tanto la ministra de Trabajo como otros miembros del gabinete del gobierno de España. Bien, pues ahora hace falta que se haga. Y cuando decimos que hace falta que se haga no lo decimos por una urgencia personal o por una necesidad de exhibir un trofeo, sino porque creemos que cada día que la reforma laboral está vigente se permiten mayores ataques a los y las trabajadoras, tanto de Euskal Herria como en este caso y en la medida que compartimos una legislación común del Estado español. Podría poner cientos de ejemplos, pero como hemos empezado con Tubacex, sigo con ese. Si la reforma laboral no existiera, probablemente no habría que haber llegado a los tribunales porque para decretar ese ere que planteó el Consejo de Dirección de Tubacex habría tenido que contar con una autorización administrativa por parte de un poder público. Si tan evidente era como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha determinado que no se ajustaba a las causas que motivan un expediente de regulación de empleo de esas características, no habría habido lugar a ese conflicto. Podría hablar también de esa gente de una empresa vasca que lleva más de dos años en huelga, que se dedica al transporte de medicamentos, que lleva más de dos años en huelga y que ha sufrido una depreciación de sus condiciones salariales del 25% porque no existe la ultraactividad. Es decir, acabada la fase de negociación, les han llevado a una fase anterior, que es la del convenio estatal, que les lleva a cobrar mucho menos. Yo creo que todo eso está empobreciendo a la gente y creemos por eso que hay que hacerlo ya. Pero ¿por qué no lo hace el gobierno? Ustedes le preguntan, ¿qué pasa? Pues porque yo creo que a veces decimos cosas en las campañas que luego a veces se nos olvidan y yo intento siempre que no caigan en el olvido. Cuando lo decimos es porque lo creemos, porque creemos que más allá de los gobiernos, más allá de eso que elige la gente, que elegimos cada uno de nosotros y nosotras con nuestra papeleta en la elección que sea, existen grandes poderes. Y esos grandes poderes, que son los que de alguna manera contribuyeron a la vertebración y a la construcción y a la arquitectura del régimen del 78, porque eran los que mandaban antes del 78, siguen mandando ahora. Y que son capaces, con su presión, de hacer dudar o de hacer temer al gobierno tenerlos enfrente. Pero también creemos que cuando uno se presenta a las elecciones y dice que quiere gobernar para las mayorías, que quiere defender a los más débiles, tiene que ser honesto e intentar hacerlo. Y si tiene dificultades, que las muestre. Pero no entendemos en modo alguno que la patronal, que no se presenta a las elecciones, en este caso la COE o Cepime, porque son las que están negociando eso en la mesa de diálogo social, puedan tener esa capacidad de veto. Porque también recordamos, y se lo decimos al gobierno, la reforma laboral de Mariano Rajoy no se hizo con el acuerdo de todas las partes del diálogo social. Y se hizo. Es decir, excluyó a los sindicatos, fue una reforma laboral al servicio y a beneficio de las patronales. Y se hizo, pues tranquilamente, y dado que esta vez parece que este gobierno dice que quiere defender los intereses de los sectores populares, lo que tendría que hacer sería llevarla a efecto, aunque sea sin el acuerdo, concurso o aceptación, de la patronal. O de un gobierno que promete que va a conseguir que baje el precio de la electricidad, es absolutamente disparado, y recibe el lórdago de Iberdrola, con esa amenaza para hacer frente a las energías verdes, o ese anuncio de que ficha a Antonio Miguel Carmona, quien fuera diputado del PSOE por Madrid, como vicepresidente de Iberdrola. ¿Qué análisis hace de esta jugada? Bueno, la primera, y casi es la más sencilla, es que Iberdrola le sobra la pasta. Porque pagar 440.000 euros al año a esta persona, pues parece un regalo caído del cielo. Probablemente como esos beneficios caídos del cielo, ¿no?, que existen en el sector eléctrico y que les hacen engordar tanto las cuentas de beneficios. Yo creo que se está demostrando que el oligopolio eléctrico tiene una posición de predominio, no solo sobre el mercado del precio de la electricidad, es decir, que cuando se habla de que el gas está muy caro y las situaciones geoestratégicas, se nos olvida que al final el papel del oligopolio eléctrico, del que forma parte Iberdrola, Peronatur, GEDP y Endesa también, pues son quienes controlan el 85% del mercado eléctrico español y son quienes a su vez tienen una capacidad de incidencia mucho mayor que el propio gobierno para fijar los precios dentro de ese pool de la electricidad. Y ellos lo que están haciendo es preservar sus beneficios. Nosotros al gobierno se lo hemos dicho una y otra vez, hemos dicho hasta que no metáis mano a esta realidad fijando un nuevo modelo para determinar la tarifa eléctrica y se la quitéis la capacidad que tienen ahora las eléctricas, nos vamos a encontrar chantajeados y con un riesgo mayor. Si tú al final como gobierno lo único que haces es bajar impuestos para que el recibo no aumente más, probablemente estés consiguiendo que haya una leve bajada del recibo con respecto a lo que podría ser si no bajas el impuesto, pero a la vez estás perdiendo capacidad recaudatoria que en teoría luego tienes que saber distribuir para otras realidades, ya sea la sanidad, la educación, la protección social, etc. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una reforma fiscal evidente, lo que hay que hacer es intervenir, hay que intervenir, y además lo que hay que hacer también es fijar una posición clara del gobierno que determine que vamos hacia un horizonte diferente, porque quizás a la gente se le olvide, pero es que hace tres décadas y hace dos décadas, Endesa, parte de lo que ahora es Iberdrola, y de estas otras dos empresas que he señalado, EDP no tanto, pero NaturGC, eran empresas públicas, eran empresas públicas que alguien decidió privatizar, ese alguien a veces fue Felipe González, y otras veces fue José María Aznar, y en el proceso participaron gente de tan infausto recuerdo para la memoria vasca como Rodolfo Martín Villa y demás, y eso ha supuesto un proceso de puertas giratorias, es decir, cada gobierno iba privatizando un cacho, o iba privatizando el todo, encontraba como recompensa para algunos de los que habían participado en el proceso un puesto en el Consejo de Administración, y nos encontramos con una ciudadanía que cada vez paga más por el precio de la luz, es decir, que esa competencia perfecta que nos vendían para decirnos que privatizar iba a significar que como iba a haber más competencia iban a bajar los precios, aquí nos ha demostrado, aquí la ley de la oferta y la demanda... ¿Usted ve a Pedro Sánchez dispuesto a revertir esa situación? Tendrá que hacerlo, si no se encontrará con la gente en las calles, es decir, yo creo que la gente se está empezando a mover, en Euskal Herria, Cataluña y Galicia, por ejemplo, ya hay convocada el día 8 una protesta de un apagón o una desconexión de 10 a 10 y media, con Cacerola incluida, en la que participa Euskal Herria Bildu con otras fuerzas, que ya está empezando a decir que por aquí no vamos a pasar. ¿Carmona, vicepresidente de Iberdrola? ¿Eso cómo lo tiene que leer? Hombre, yo creo que como él se ha visto muchas veces a sí mismo, probablemente solo él, pero él se veía a sí mismo como un faro de la izquierda, pues tanto ser faro ha entendido que iluminaba mucho, y se ha visto ahí de vicepresidente de Iberdrola, pero como he dicho al principio, yo creo que le sobra mucho el dinero, porque desconozco cuáles son las habilidades de este señor en el mercado eléctrico, en la capacidad de rediseñar un mercado eléctrico. ¿Qué opina, señor Matute, de la propuesta de Pablo Casado de ilegalizar los referéndums y de volver al Estado la competencia de prisiones? Pues que vive atenazado por Vox, y que tiene un cierto miedo o miedito, que dirían algunos, a lo que Vox pueda morderles en su propio electorado. En cualquier caso, yo siempre en política agradezco la sinceridad, aunque me vaya en contra, y yo creo que esa es la verdadera intención del Partido Popular. Luego llegarán campañas y llegarán candidatos del Partido Popular que dirán que no es para tanto, que lo que se trata es de evitar desmanes o evitar excesos, pero en el fondo el Partido Popular lo que nos está diciendo es lo mismo que nos diría Vox por otra parte, que el Estado autonómico, que la descentralización del Estado autonómico, que los autogobiernos les sobran, y que lo que quieren es más poder central. ¿Y eso qué significa? Para que la gente me entienda muy claro, pues que probablemente la educación les parece mal que la llevemos entre los vascos y las vascas. Otra cosa es que se lleve bien o mal, pero les parece mal que la lleven los vascos y las vascas. Que probablemente el euskera les parece que está obteniendo un rango y una relevancia que no les interesa, porque probablemente el euskera determina también una lectura más abierta de lo que es este Estado español en términos de plurinacionalidad y de defensa de las identidades propias y de la cultura propia. Y nos está diciendo también que quieren ir hacia un Estado donde el poder se otorgue de arriba a abajo y nunca se construya de abajo a arriba. Y yo creo que eso es una definición muy evidente, y por eso digo que agradezco la sinceridad, de justo nuestra antítesis. Yo creo que desde Euskal Herria Bildu, desde la izquierda soberanista y independentista vasca, tenemos que ser capaces de construir procesos populares que vayan de abajo a arriba y que nos permitan confrontar con todo aquel que quiera atacar nuestra identidad, nuestro autogobierno, nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro derecho a decidir libre y democráticamente lo que queremos ser. Carlos Iturgaiz se ha distanciado de Casado en el asunto de las prisiones. ¿Por qué cree que se distancia? Y también cree que lo dice en serio Iturgaiz. Bueno, yo creo que Carlos Iturgaiz se ha distanciado porque pasa la vida haciendo zigzag. Entonces, bueno, ahora le toca el ponlo, volverá para el otro. No le otorgo mayor análisis de profundidad a las declaraciones de Carlos Iturgaiz porque siempre que ha tenido que demostrar que es un fiel escudero de las tesis más duras del Partido Popular lo ha demostrado. Para quien no tenga ahora mismo en el recuerdo pues fue el fiel escudero de Mayor Oreja, fue el fiel escudero de José María Aznar y será el fiel escudero de cualquiera que gobierne. Incluso podría ser, ¿por qué no?, el fiel escudero de algún vicepresidente de Vox si tocara turno. Porque en definitiva no creo que estén tan lejos sus ideas y sus propuestas en un caso ni en el otro. ¿Qué espera del traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi? El gobierno vasco ya ha dicho una y otra vez que no va a haber especificidades para los presos de ETA. ¿Cree que debería de haberlas? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que lo que se transfiere es la gestión. Es decir, aquí no va a haber, por desgracia, la capacidad para decidir una política penitenciaria diferente a la que se establece en el conjunto del Estado español. Y lo digo por desgracia, yo creo que Euskal Herria tendría que ser capaz, o en este caso la Comunidad Autónoma Vasca, tendría que ser capaz de diseñar una política penitenciaria acorde a su propia realidad. Vamos a tener la gestión. Y no es poco, ¿eh? No lo quiero depreciar ni restarle valor, pero es eso, no más. Respecto a lo que es, pues yo creo que eso nos tiene que permitir hacer verdad eso que decimos. Es decir, que la política penitenciaria o que los centros penitenciarios en este caso no pueden ser solo unos elementos de reclusión para todo aquello que la sociedad no quiere tener dentro de sí y que por tanto se convierta en una especie de contenedores o lugares estancos donde nada pasa y de nada se entera la sociedad, sino que hay que hacer que sea verdad eso de la justicia restaurativa, que sea verdad eso que decimos de la resocialización, de los trayectos itinerarios de resocialización de los presos y presas y por tanto creo que ahí hay una tarea ingente por realizar y creo ahí que evidentemente con los presos y presas vascas, con todos, pero como sé que se me pregunta sobre todo con los presos relacionados con el conflicto, pues yo creo que hay una posibilidad, que se abre una posibilidad de primero acabar con una medida de excepcionalidad, pues en mi punto de vista cruel, como la de la dispersión a través de un agrupamiento de los presos y presas en las cárceles vascas y a partir de ahí y desde la cercanía y desde la realidad, desde el conocimiento de la realidad, unos itinerarios de resocialización que permitan acabar con situaciones de absoluta injusticia, como los de las penas perpetuas encubiertas a través de las presiones permanentes revisables o la acumulación de condenas, etc. Por cierto, ¿ha visto a Isabel? Pues todavía no, pero no es nada personal, es decir, yo tengo un conflicto con el cine desde que tengo hijos y es que no encuentro muchas oportunidades para ir y cuando las encuentro, créame que no son películas de profundo calado, sino que no soy yo el que manda a la hora de elegir las películas. Pero vamos, que si tengo oportunidad, la iré a ver. Yo tengo bastante respeto y creo que lo he manifestado en más de una ocasión, tanto por Maisha Belasa como por su hija María Jauregui, por las posiciones públicas que han mantenido y por los ataques que han recibido. Desde ahí, desde luego, no puedo más que mostrar respeto y si puedo iré a ver la película, claro. En E.C. 12 nos decía el otro día que el PS, bueno, si es que llega a ser secretario general del Partido Socialista de Euskadi, como se espera, que desde el PS estarían dispuestos a llegar a grandes pactos de país con Euskal Herria Bildu, como, por ejemplo, compartir a Jorianea o poder llegar a un gobierno vasco, es decir, grandes pactos, porque luego para otros, como los presupuestos, no lo piden, pero si a esos grandes pactos, si E.C. Bildu condena la violencia. ¿Qué le responde a Anduaza? Que yo creo que ya es un avance que hable de grandes pactos de país, porque entiendo que se refiere a Euskal Herria y no al Estado español. Y yo creo que eso, en la boca de un dirigente del Partido Socialista, supone un avance. Respecto a lo que tenemos que hacer, nosotros y nosotras lo hemos dicho por activa y por pasiva, la semana pasada, Merche Izpurua, lo volvió a decir en el Congreso de los Diputados con toda la fuerza de la autoridad de su palabra, que no es poca. Y es que nosotros sabemos que hay que hacer más, lo vamos a hacer, y que desde luego la apuesta de Euskal Herria Bildu es una apuesta por la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas, por superar todas las consecuencias del conflicto, por garantizar la no repetición y por lograr una convivencia sin memoria o una convivencia en la que no quede arrinconada la memoria y en la que seamos capaces de mirar hacia adelante construyendo una sociedad desde luego mucho más vertebrada y en valores éticos y en valores de solidaridad. ¿Se imagina a corto plazo un gobierno en Euskadi con E.H. Bildu, el PSE y Podemos, por ejemplo, un gobierno de izquierdas? A mí no me cuesta imaginar una Euskadi en la que Euskal Herria Bildu sea la fuerza mayoritaria. Eso no me cuesta nada imaginarlo porque creo que la sociedad vasca cada vez se parece más en sus ideas y en sus valores a los valores que intenta defender y representa Euskal Herria Bildu. ¿Pero ya con el PSE? A partir de ahí habrá que hacer juego de la aritmética parlamentaria si no obtenemos la mayoría absoluta. Y desde luego yo creo que Euskal Herria Bildu va a estar en disposición de ofrecer a este país y a las fuerzas políticas que lo integran una propuesta de construcción de nuestro país desde la izquierda de un país que aspire a construir una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales con la gradualidad que haya que hacerlo y con los pasos que haya que hacerlo pero siempre en defensa de los sectores populares y de las clases más desfavorecidas. Y yo creo que ahí las gentes de izquierda nos tendríamos que encontrar y creo que si no lo hacemos la sociedad penalizará a quien ponga obstáculos o excusas para poder articular una alianza histórica de las izquierdas de Euskal Herria en defensa de un horizonte de una sociedad más justa y como digo más virada a la izquierda. Euskadi está para huelgas. Ayer el secretario general del sindicato Oila decía que si no se reforman las pensiones ni hay una reforma laboral bueno pues igual Euskadi tiene que vivir una nueva huelga general. ¿Es hora de una huelga general? Hombre yo creo que hacer huelga no es salir a hacer deporte no es un capricho ni un buen deseo de arranque de año. Quien hace huelga se expone a cosas y quien hace huelga desde luego para empezar pierde un día de salario. O sea que si lo haces porque tiene la conciencia de que eso puede servir para algo. Hemos arrancado con tu Vázquez diciendo que la huelga servía para algo. Pues si hay que hacer huelga se tendrá que hacer huelga general. Yo lo que creo es que no se puede pasar más tiempo sometido al chantaje de las élites y sometido a los deseos de más acumulación de beneficios de las élites. El otro día leía en un periódico nada sospechoso de ser Gaceta Nuestra era El País que decía que en el 2018 una de cada tres multinacionales de marca España había pagado en impuestos menos del 10% de lo que habían obtenido en beneficios brutos y que además 25 grandes empresas españolas habían pagado menos del 2%. No es sana una sociedad en la que esa gente que paga mucho menos impuestos que los autónomos que los trabajadores y trabajadoras de este país decide qué es lo que se puede hacer y lo que no. Si quieren hacer todo eso que se presenten a las elecciones. Me quedan dos minutos y dos temas. El primero Puigdemont. Europa enmendado por quinta vez al juez Llarena. Llarena lo ocupa del Consejo General del Poder Judicial. Sí, pues yo creo que alguien le tendría que pedir algún día responsabilidades a Llarena no tanto por el daño moral que pueda estar causando a la credibilidad de la justicia española con tanto recurso que no va a ningún lado sino también con los recursos que se han gastado. Dieron mucha guerra con el referéndum y con el dinero que se había gastado de las arcas públicas para poner en pie el referéndum pero veo poco interés en saber cuánto dinero se está gastando el Estado español en todo este calvario judicial para el propio Estado español que está suponiendo la persecución de Puigdemont sin base ni rigor jurídico alguno. Pues yo creo que a veces se desacreditan ellos solos. ¿Para qué voy a decir yo más? Hoy se reúne el LAVI es probable que sea el último LAVI que se desactive la emergencia sanitaria. ¿Estamos preparados para hacer una vida sin restricciones y conviviendo con el virus en su opinión? Pues tú lo has dicho. Yo creo que estamos preparándonos para convivir con el virus porque el virus no se ha acabado. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Yo creo que todos estamos deseando que podamos recuperar más espacios de normalidad que los que hemos tenido que vivir desde hace ya más de año y medio pero a la vez tenemos que ser conscientes de que hasta que no se acabe con el virus no desaparece el riesgo o no llegamos al riesgo cero y que por tanto pues tendremos que ser cautos tendremos que ser prudentes como yo creo que lo ha sido la mayoría de la sociedad vasca o la inmensa mayoría de la sociedad vasca y tendremos que tirar para adelante que al final pues la vida no deja de ser una carrera obstáculos y nos han puesto uno muy gordo yo creo que lo hemos superado y ahora tendremos que seguir mirando hacia adelante y ojalá que con un poco más de libertad y alegría. ¿Va a cambiar mucho su vida cuando se desactive la emergencia sanitaria? Bueno pues no demasiado pero tampoco mi vida es un ejemplo de las vidas de todo el mundo la mía en concreto pues no demasiado pero para quien ha visto su vida coartada en mayor medida pues desde luego yo espero y deseo que pueda recuperar más normalidad y más libertad pero no la de Ayuso sino la libertad que te da tener tus recursos garantizados y tener tu capacidad para llevar una vida digna hacia adelante garantizados. Es verdad que ya casi nos hemos acostumbrado también a vivir así con la mascarilla que esa probablemente se quede así que ya también nos seguiremos acostumbrando. Pues Óscar Matute diputado de Escalerria Bildu en el Congreso gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Boulevard. A vosotros y vosotras. Las 2 y 57